...de rebajar las condenas a los etarras. ¿Usted cree que un asesino como Chapote se merece salir de la cárcel? ¿Alguien que tiene 13 víctimas mortales en su historial? Es una pregunta muy simple, señores Purúa, y además he hablado con mucha vocación. ¿Cree que alguien como Chapote se merece salir de la cárcel? ¿El asesino de Miguel Ángel Blanco? ¿De otros muchos? Y sobre todo también preguntarle, porque si ustedes no son ETA, ¿por qué piden favores para etarras? ¿Ustedes son un partido político que dicen que no son terroristas? ¿Por qué piden favores para los terroristas? Es una pregunta muy simple, señores Purúa. Interpreta su silencio como que es cómplice entonces del terrorismo, porque tampoco lo condena, ¿no? Bueno, muchas gracias. Como veis, los líderes de Bildu se niegan a condenar los asesinatos de Chapote del que han pedido su libertad. Un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy es un día donde los patriotas, la gente que quiere este país, tiene que estar contenta. Las pruebas que han salido, que implican directamente ya a Pedro Sánchez, harían caer a cualquier gobierno. Este gobierno tiene que caer. Este gobierno no puede estar un día más. En los audios que la UCO, los informes que ha hecho la UCO sobre Aldama y sobre los teléfonos que tenían pinchados, pues se ve a las claras, como por ejemplo Aldama. Aldama habla con Hidalgo. Hidalgo le pregunta que si ha hablado con K, con Coldo, y le dice que sí. Y le pregunta que si Coldo ha hablado con el número uno, refiriéndose al presidente del gobierno. Le dice que sí, pero que lo ha escrito, porque está esperando la respuesta para el tema del rescate. Ya decíamos nosotros que el rescate de Europa olía muy mal. Primero, porque era una empresa que estaba quebrada. Una empresa quebrada generalmente no se rescata. Segundo, porque tenía una relación abierta, el CEO de Globalia, pues con la señora del presidente del gobierno. Y tercero y más importante, que fue la primera empresa que recibió una cantidad de dinero inmensa, además, trocedito, para que pasaran los controles de Europa. Pero lo peor no es todo esto. Lo peor es que en estas cintas ya identifican al gran jefe. ¿Saben quién es el gran jefe? Sí, sí. El pichón de la Moncloa, el número uno. Sí, sí, sí. En esas cintas se identifica perfectamente ya el pichón de la Moncloa, el gran jefe. Porque el jefe a secas era Ábalos. Por cierto, un Ábalos que en breve va a ser imputado. Escandaloso. Lo que se dice ahí es escandaloso. Todo el gobierno metido como chancho en poza en la corrupción de las mascarillas. Y lo peor de todo, amigos, ya sabemos quién autorizó, quién autorizó a Delsi Rodríguez a aterrizar en España. Le escribe Colo a Sánchez, que se va a reunir con Delsi Rodríguez, que si le parece bien, dice, todo bien, todo bien. O sea, una narcoterrorista que no puede entrar en espacio Schengen y este señor está cometiendo un delito a dar permiso al cometer un delito. Son muchísimas las cosas. Pero, claro, la pregunta del millón. Ábalos la había dicho ya a Delsi, a Sánchez, que iba a estar también el señor Aldama. Por cierto, el contacto de toda la trama y el contacto de su mujer en el tema de Globalia. ¿Por qué estaba Aldama en ese aeropuerto? Porque Sánchez dio el visto bueno. ¿Cuáles eran los pactos de Aldama con Delsi Rodríguez? Pues cientos de barras de oro que pasaran de una para otra. ¿Y las maletas? Pues, hombre, todo huele. Cada día está más claro que esas maletas llevaban el presunto pago a Globalia. La comisión de Aldama, ¿a quién se la llevaría? Pues tendría que repartir a partes. Porque para que Aldama hubiera cobrado esa comisión, para que las maletas podría haber asado y todo supuestamente, lógicamente, el número uno tuvo que dar permiso. Porque el jefe, que era Ábalos, ya lo daba por hecho. Pero es que mascarillas, amigos, a tu triple, ¿sabes lo que hacían con las mascarillas? O sea, no tenían todavía, no habían publicado el contrato en el boletín oficial del Estado. Y ya estaba adjudicado Aldama. Pero lo peor de todo no era eso. Aldama no tenía dinero para comprar las mascarillas. Y el Estado se lo adelantaba. Se lo adelantaba Aldama el dinero de forma fraudulenta para financiar las operaciones. Le decían a Ábalos, hay contratos, hay empresas que dan mejores ofertas que la de Aldama. No, 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 no. A esta, a esta. A esta que es la mía. A esta que es la mía. Que es de donde yo arranpro. Estos son bestias. Hay que ser una bestia sin sentimiento para aprovechar, amigos. Que en un Estado como el que estábamos en un Estado donde se moría la gente. Estos animales de bellota y perdón para los animales de bellota se dedicaban a ramplar. Porque son una banda. Si es que es la banda de Sánchez que la han cogido. Le han cogido con el carrito de los helados. Lo de Begoña se queda en nada. Ya ha salido. Ya ha salido de su guarida la hiena. Ya sabemos quién es la hiena que estaba detrás de todo. Quién era el gran jefe, el número uno. Ya lo sabemos. Y es que, amigos, lo de Pedro Sánchez puede ser el primer presidente de gobierno que acabe en un banquillo. Estos son cosas muy serias. Mientras la televisión española lo tapa. No habla nada. No habla de que el director general de la Guardia Civil dio el chivatazo a Coldo de que estaban embistagados. No habla de que Coldo habló con un comandante de la Guardia Civil por cierto, premiado por Marlaska. El comandante, claro. ¿Y dónde lo premió? En la Embajada de Venezuela que estaba en la trama. Si es que están todos metidos. Y luego nos hablaremos de más cosas. Pero, mientras tanto, amigos, atención, que la Audiencia Nacional ya prepara imputar al jefe, a Ábalos. Escuchen el siguiente vídeo. Nuevos pasos en el caso Coldo. El juez que instruye este caso ha pedido este jueves al presidente de la Audiencia Nacional que solicita a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que certifique si José Luis Ábalos goza en la actualidad de condición de diputado y, por tanto, se encuentra forado ante el Tribunal Supremo. Esta petición llega el mismo día en el que el PP ha decidido llamar a la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Coldo, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. El PP, que tiene mayoría absoluta, ha fijado para el próximo 24 de octubre la interrogatoria al ministro y para el 7 de noviembre el de Hidalgo, según han indicado fuentes parlamentarias. Estas novedades tienen lugar un día después de darse a conocer un informe de la UCO que sostiene que Coldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos, reconoció que habría sido el que fuera director de la Guardia Civil Leonardo Marcos el que le dio el chivatazo de la investigación. Pues ahí lo tenemos, amigos, es que toda la pandilla, si es que estaba claro cómo va a entrar aquí Delsi Rodríguez si no es porque lo autoriza el presidente del gobierno. Si es que está claro. ¿Se acuerdan de Luis Sefuerte, la que liaron los socialistas con Rajoy y Luis Sefuerte y Luis Sefuerte y lo repitieron mil veces por decir Luis Sefuerte? Pues ahora podemos repetir lo mismo. Sánchez, ¿cómo van las cosas? Bien, que es lo que le respondió a Coldo respecto cuando le dijo que iba a venir Delsi Rodríguez aquí, que se iba a reunir con ella. ¿Eh, Sánchez, cómo van las cosas? Bien, 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 requete bien. Pero mientras tanto, Muñoz, la diputada Muñoz del Partido Popular, ha pedido atención al Partido Socialista, lógicamente, que dé explicaciones, porque amigos, esto es lo que van a hacer al estilo Pilar Alegría, van a decir todo que es un bulo, una falsa, o si ya cuando estén en la cárcel van a decir no, no estamos en la cárcel, estamos de vacaciones. Así es el Partido Socialista. Vamos a escuchar este muño. En el día de ayer y a lo largo de esta noche y en lo que llevamos de día, estamos conociendo muchas otras informaciones, estamos comenzando a conocer ese volcado, comenzamos a conocer el volcado de los móviles en la trama que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente el epicentro es el Ministerio de Transportes, y a lo largo del día de ayer y de hoy hemos conocido que esta trama, su epicentro, realmente está en Ferraz. Hemos visto esta semana, ayer y hoy, por qué Marlaska cesó hace unos pocos semanas al director de la Guardia Civil y ahora sabemos que es porque era el que chivaba a la trama que estaban siendo investigados. Es decir, el Gobierno sabía y ha tapado que el director de la Guardia Civil estaba filtrando y chivando a la trama, como siempre el Ministerio del Interior, no es casualidad que sea el Ministerio de los chivatazos. Esta semana también hemos conocido que Guardias Civiles hablaban de Aldama y comunicaban la UCO nos dijo que nos tranquilizásemos. Hoy, los españoles han escuchado a Guardias Civiles diciendo que antiterrorismo blindaba los móviles de la trama para sus corruptelas. Pues ahí lo tenemos, amigos, la verdad, que luego hablaremos todo el programa prácticamente de esto porque es muy grave. Pero atención, 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 la señora Monasterio se va de la política y se va muy enfadada con el señor Abascal. Ayer la cesaron como responsable del partido en Madrid y había voces que incluso decía que se iba a ir del grupo, se iba a ir al grupo mixto, pero al final ella se va directamente. Algunos medios de comunicación dicen que Abascal acaba con ella por los fliteos de su marido con Alviso Pérez. Todo se puede ser, pero lo cierto es que una de las principales damas del partido verde abandonan. Vean lo que ha dicho. El secretario general de Vox a instancia de su presidente Santiago Abascal me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente de Madrid, ya lo sabrán. Bueno, igual yo era la directora del grupo jurídico del Congreso y no me había enterado, ¿verdad? El de Vox Madrid era el único comité ejecutivo provincial que quedaba en España votado y elegido por todos sus afiliados. Nos habían votado todos los afiliados y que, por cierto, estos afiliados componen el grupo más numeroso de todo Vox. El secretario general y el presidente tienen en efecto la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid cuya renovación toca en el mes de noviembre gracias a las sucesivas enmiendas que se han hecho y se han venido presentando de nuestros estatutos y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender. A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo en el registro. La política para mí ha sido siempre un acto de servicio a España y a los españoles que ha afrontado como un sacrificio de mi comodidad personal de horas con mis niños de tiempo con mi familia de renuncia a mi trabajo para intentar aportar algo a la sociedad y no como un puestocito del que vivir eternamente. Por lo tanto retorno ahora a mi actividad. ahí tenemos ahí tenemos a José Monasterio despediéndose de la política ¿montará otro partido su marido? Pues mucha gente habla que sí de momento las informaciones que nos llegan es que no quieren montar otro partido político pero ojo que se está cayendo gente muy importante de voz y bueno y ahí está ahí está como siempre quieren acompañarme en este programa para hoy más que nunca luchar contra el eje del mal pues con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar Javier Venegas junto a Javier Venegas tenemos a Huernes Súder también estará Gabriel Araujo al que se le une el señor Javier Pérez Roldán junto a Javier Pérez Roldán tendremos al ministro Margallo y al diputado Carlos García Adanero también al abogado Luis María Pardo como no no podría perderse el programa y tendremos al vice Pérez que va a hablar de lo que ha sucedido con Código 10 amigos tenemos las pruebas de que uno de los dos miente pero miente descaradamente luego luego lo verán recordarles donde nos pueden ver en la TTT de Madrid también nos pueden seguir en la TTT de Guadalajara de Galicia desde aquí saludamos al hermano del doctor Manuel de la Peña que nos está viendo desde Vigo que nos ve todos los días también nos pueden ver desde Aragón Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias y como no en aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes si no tiene uno cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi en Estados Unidos nos pueden seguir en la plataforma Roku y como ya saben todos ustedes nos pueden ver en las cableras en Hispanoamérica desde los grandes lagos hasta la Patagonia por medio de TV Libertad en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros guerreros y como siempre pueden mandar su teléfono de Whatsapp o su mensaje de Whatsapp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673 y amigos Aldama maniobró para que Sánchez rescatara a Europa la implicación de Ábalos es clara manifiesta según la UCO Aldama y Dersi Rodríguez pactaron la compra de 104 barras de oro venezolano toda la operación de compras de mascarillas se financió con dinero público le estoy leyendo así unos pequeños titulares de lo que pasó otro titular Sánchez dio su beneplácito a la visita secreta de Dersi Rodríguez y es que amigos esto ya no hay que lo coja todo apuntaba que había un jefe un jefe un gran jefe ya lo hablaban se acuerdan las grabaciones del famoso empresario que supuestamente Cerdá le había pedido que acabara con todos aquellos que se metían con Begoña Gómez y con sus manos hablaba del gran jefe y dijo el otro gran jefe Sánchez Sánchez pero es que la UCO ya dice que el que sale de las grabaciones es el gran jefe el número uno y le identifican con Sánchez es la Guardia Civil que le identifica con Sánchez por eso es la preocupación amigos por eso la preocupación de Coldo con el comandante de la Guardia Civil corrupto por dos mil euros hay que ser miserables claro eso es lo que sabemos por eso la preocupación ha salido Sánchez tiene Sánchez teléfono pinchado y Marlaska porque Marlaska con toda la corrupción que tenía en la Guardia Civil hay que recordar que Guardias Civiles le daban teléfonos inscritos al DAMA y le hacían rastreos para ver si le estaban siguiendo le cambiaban los teléfonos esto es una pocilga esto es una pocilga y es verdad que es también la Guardia Civil la que intenta acabar con esta pocilga porque es un cuerpo que todavía hay gente digna pero amigos ¿saben ustedes que los investigadores saben que el día 16 de julio de 2020 se reunieron Sánchez, Calviño y Ábalos para estudiar la ayuda a la aerolínea? ¿y sabían ustedes que ese mismo día que se reúnen Sánchez, Calviño y Ábalos se reúne Begoña Gómez con el CEO de Globalia Javier Hidalgo de forma secreta? si es que amigos no me extraña que Sánchez sea pueda ser el primer presidente de la democracia que termine en el banquillo y que termine no solo en el banquillo sino entre rejas porque ya es todo basura ¿quieren que les lea un extracto un extracto de lo que dice la UCO directamente? Aldama escribió a Hidalgo que Coldo le había informado del estado de la situación de este asunto señalando que me dice K que ya ha llamado al número uno y en cuanto sepa algo te digo si ha servido la llamada para algo ¿saben cómo identifica la Guardia Civil? dice de lo anterior se deduce que el presidente del gobierno se había puesto en contacto con Ábalos pero este último todavía no le habría comentado nada a Coldo a Coldo lo que está claro es que Aldama que es el perejil de todas las alzas si estaba con Desi Rodríguez y de comisionista para el rescate de ese dinero que debía Venezuela a Globalia lógicamente estaba también en el rescate de Globalia tráfico de influencias los jueces lo dirán pero todo eso huele de forma escandalosa pero de forma escandalosa es lo que dice Aldama que iban a Ferraz con bolsas de basura llenas de dinero esto es increíble es que me puedo tirar horas dándoles datos a ustedes de la infamia del comportamiento miserable corrupto barrio bajero cutre de esta gente que nos gobierna y es que amigos no solo está el gran jefe ábalos marlasca es que está también la choni la choni que preside el congreso de diputados y la armengol la que le gusta tanto empinar el codo exactamente fíjense ella dijo en la comisión de investigación negó no conozco a Coldo de nada no no por favor como voy a conocer yo a Coldo pues ya se ha demostrado que en conversaciones directas con Coldo ella en conversaciones directas con Coldo le pasó el contacto de la consejera de sanidad para negociar los contratos con la trama y es más que le hace Coldo que le mensaje le manda Coldo a la choni de las islas baleares pues le manda un mensaje que le respondió vale cariño te tengo informada de todo y esto la apunta dice porque es que luego también está Ángel Torres y al dama y al dama le dice a Coldo que Ángel Torres nos debe mucho también implicado en esta trama por cierto que Ángel Torres va a empezar a recibir también querellas ya lo adelantamos y es que amigos la Guardia Civil concluyó la Guardia Civil concluyó que el viaje de Ezey Rodríguez lo organiza lo montó al dama y lo autorizó Sánchez si Sánchez fue el que dio el visto bueno para cometer un delito para que una señora pasara a estado Senguer Pedro Sánchez hoy tiene que dimitir y ya están las pruebas ni un segundo más sus manos sucias sus manos llenas de basura pueden estar dirigiendo la nación española y es que amigos como decía Sánchez a Ábalos sobre puede me voy a reunir con Delsi bien 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 pues hoy amigos hoy todo va muy bien mejor que nunca a la trama tiene los días contados y recuerden amigos que no les engañen ni el pichón ni el jefe el gran jefe ni toda esta chusma porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a continuar porque hoy tenemos un programa al rojo el mundo del rojo está hoy más rojo que nunca y se lo aseguro lo cierto es que decíamos que el calle el gobierno al dama vincula directamente a Sánchez como jefe de la trama vamos a ver el corte lo van a ver ustedes en pantalla la foto de ese documento en ese documento habla directamente que os decía de lo anterior al dama conversando con personas de su círculo más próximo le refiere al número uno Nadia Carmiño Santa María que la denomina X aquí estamos hablando de que es el informe del AUCO y al dama habla a las claras de que el número uno ya está moviendo ficha tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Pérez Roldando Javier ¿cómo está usted? que va llegando y tanta información sobre todas las tramas de corrupción de la pandilla que siempre hablamos de la pandilla de Sánchez y de sus amigos y no para de salir datos nuevos constataciones nuevas pues de que al final sinceramente tenemos un gobierno de corruptos ¿cree usted que ha cogido han cogido a la banda de Sánchez directamente? ¿se podría hacer esta denominación? que la banda de Sánchez está acogida de ciertas partes yo entiendo que se les ha caído la carita que luego como puedan transcurrir los procesos porque claro la justicia en España además es muy lenta pues eso no podemos vaticinarlo ahora mismo no tenemos una bola de cristal ahora que ante la sociedad han quedado claramente descubiertos es evidente es evidente porque es que además no es que afecta a un ministro a un secretario no 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 es que están todos es que están todos y al darman efecto es el nexo de unión pues desde la esposa del presidente del gobierno al presidente del gobierno a Ábalos a Coldo a su vez sirven de presentación en otros ministerios y bueno se va contagiando la corrupción es lo que tiene que para poder sobrevivir necesita contaminar todo el todos los alrededores porque si no si dejas a alguien honrado pues se chivaría claro entonces al final tiendes a contaminar todos los alrededores del corrupto del número uno le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta si según los whatsapp que tiene la UCO Pedro Sánchez le dio el visto bueno a Ábalos para que reunirse con Desi Rodríguez en Espacio Sengue ¿qué delito podría haber cometido Sánchez a dar esa orden para que se cometiera una prevaricación en cadena? claro pues es que esa orden es una prevaricación ¿por qué? porque es una autorización que sabe que no puede dar porque la Unión Europea tenía prohibido la entrada en el espacio europeo por tanto cuando él autoriza ese ese aterrizaje esa visita de Delsi sabe perfectamente que está incumpliendo una norma no hay delito de desobediencia porque para que existiera delito de desobediencia debía haber sido expresamente combinado Sánchez a que no lo hiciera pero una prevaricación sí porque es que el presidente de gobierno entre otras cosas las resoluciones que dicta verbales son resoluciones yo siempre digo lo mismo cuando un guardia pone la mano para que paremos el coche eso es una resolución y el guardia puede prevaricar si no manda a parar sin derecho a mandando a parar pero pues eso por una parte y luego por otra parte aquí ya no estamos en un tema jurídico no jurídico sino en un tema mucho más importante que el jurídico porque es lo que se hace detrás que es unas cuestiones morales o éticas si queremos y es que aquí hay una falta de ética total y absoluta aquí han hecho lo que les ha venido en gana como si esto fuera Venezuela y en efecto es que hemos acabado siendo el modelo de Venezuela no es que nosotros copiemos de ellos que ellos copien de nosotros Sález lógicamente hablan de que Aldama iba a Ferraz con bolsas de basura llenas de dinero Aldama tenía contactos en la guardia civil que le encriptaban teléfonos y le hacían rastreos por si estaba intervenido vemos como Coldo bueno como Aldama directamente le cita como el número uno el gran jefe vemos también que el mismo día que se reúne Sánchez Nadia Calviño y Coldo se está reuniendo en secreto se reúnen precisamente para rescate de Globalia se está reuniendo en secreto su mujer con el señor Hidalgo claro por un lado estamos viendo de que hay una relación total entre Aldama Coldo Ábalos y Sánchez además de jerarquía según vemos en los whatsapp en todo el tema de las mascarillas estamos hablando de un delito pero también en el tema del rescate de Globalia podría haber presuntamente otro delito ¿de qué delito hablaríamos? Pues vamos a ver en el asunto de Globalia debemos tener en cuenta una cuestión que de todas las empresas que se rescataron el primer rescate fue precisamente el de Globalia y era un rescate que además en principio no respetaba la propia normativa para poderla rescatar ¿por qué? porque estaba en bancarrota y encima es un rescate muy generoso porque se hace a través de un préstamo participativo es decir que se le regala el dinero directamente entonces claro eso esa ayuda esas subvenciones ese dinero que se le da pues no deja de ser una prevaricación y una prevaricación con otro delito con un tráfico de influencias porque al final ¿por qué se le concede la primera? evidentemente se le concede la primera y se le unen las condiciones porque hay ahí Aldama entra en contacto con Coldo se hace amigo de Coldo como Coldo trabaja para Ábalos entra directamente en contacto con Ábalos bueno y a través de Ábalos tiene acceso directo al consejo de ministro y entonces al final Aldama consigue llegar a lo más lejos y esto se ve en multitud de actuaciones ya no solamente es que sean objeto de investigación los contratos de las mascarillas es que ahora también es objeto de investigación que es por lo que ha sido detenido ingresado en prisión otro procedimiento que no sabemos todos los detalles ¿por qué? porque actualmente está declarado secreto pero es otro procedimiento que hay en la Audiencia Nacional además de el procedimiento que está en el juzgado de instrucción número dos el llamado asunto Coldo el de las mascarillas es decir están todas en todas y todo es lo mismo se les adjudican contratos o se les da algún tipo de concesiones administrativas a empresas y a cambio él de alguna manera satisface económicamente a quien le ayuda bien con dinero en efectivo o bien con otro tipo de privilegio el uso de inmuebles sin pagar nada título gratuito es decir bueno pues lo que es la típica red clientelar con tú me das y yo te doy es que es que es muy sencillo de ver lo que nunca habíamos visto en España es tanta desfachatez porque bueno la corrupción todos sabemos la corrupción es inherente al partido socialista pero en fin todos recordamos la corrupción de Felipe González era una corrupción vergonzante pues allí los corruptos intentaban esconderse pues siendo conscientes que eran delincuentes pero es que aquí se hace con con luz y taquígrafos se hace sin sin rumorizarse sin esconderse de manera descarada y esta es la gran diferencia tenemos una exclusiva que nos va a dar usted porque una de las primeras medidas que van a hacer ustedes como acusación popular es pedir que Sánchez vaya a testificar en el caso Coldo ¿no? Exacto bueno ya la hemos solicitado hemos presentado esta tarde un escrito solicitando no solamente la declaración como testigo de Sánchez sino también la de Nadia Calviño porque bueno ha salido publicado en todos los medios porque hay una reunión de ellos dos con Ávalo precisamente para el rescate de Global y de Europa y por tanto sabemos porque también ha sido hecho público que el juez ha pedido bueno pues a las cortes que se les informe si Ávalo sigue siendo diputado o no por el tema de si está forado y es competente el Tribunal Supremo o que tribunal es el competente y entonces ¿qué es lo que ocurre? Ávalo no lo podemos citar porque como va a ser imputado pues como testigo debería decir la verdad pero a Sánchez y a Nadia Calviño bueno pues hemos solicitado que sean citados como testigos porque aquí no puede beneficiarse de que es el esposo de Begoña Gómez porque al fin estamos en un procedimiento donde por ahora Begoña Gómez no está imputada ni está investigada así que ahí no tiene derecho a guardar silencio por ese motivo tendría que decir la verdad de lo que sucedió en esa entrevista y cuáles fueron los motivos que le llevaron a ese rescate que tiene todas las apariencias de no cumplir la ley para poder haber sido rescatada pues señor Roslán como siempre un placer tenerle aquí y enhorabuena por esa lucha constante para por lo menos que haya dignidad en este país exacto actuar y el equipo legal permanece en la trinchera así que seguiremos aquí mientras nos dejen pues un fuerte abrazo cuídese usted mucho muchísimas gracias y amigos vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestro querido invitado hoy señor señor Benegas la verdad que cada vez que viene usted aquí nos quedamos fascinados con lo que pasa en el país pero es que cada día supera al anterior es nada es nada estamos todo el día yendo a ver cómo está la corrupción en la montaña de la corrupción sí sí estamos todo el día yendo un día para otro a ver qué hay detrás de esta nueva colina y nos encontramos con una barbaridad espectacular espectacular pues vamos a seguir amigos porque atención que dice la noticia Pedro Sánchez al borde del precipicio dice es el presidente más odiado de la democracia señor Benegas muy rápido con esto ¿cree usted que Pedro Sánchez está al borde del precipicio y es el presidente más odiado de la democracia? no sé si más odiado desde luego por una parte de los españoles seguramente el más odiado con diferencia yo no sé si por el conjunto pero el más odiado por una parte seguro una parte muy importante y segundo que está al final de su carrera ahora sí estoy convencido de ello la cuestión es que ahora hay que preocuparse de lo que hay al otro lado es decir vamos a tener que empezar a preguntarnos muy seriamente qué tenemos al otro lado porque esto es salir del sanchismo pero hay que ir a un lugar mejor a un lugar mejor esa es la cuestión la cuestión apremiante cree usted que va a ser el primer presidente de la democracia que termine ante un banquillo yo creo que sí yo creo que son demasiadas cosas y demasiado es decir puede ser que se libre porque la justicia es muy complicada a veces requiere demasiadas pruebas es muy garantista y más en el caso de un presidente supongo pero tiene todas las papeletas de ser el primer presidente que acaba en un banquillo y además condenado es decir yo creo sinceramente visto lo visto dicho con todo respeto con mi respeto al máximo Al Capone al lado de esto era un gentleman pues amigos vamos a continuar porque atención el gobierno declara secreto el informe de la UCO que vincula a Sánchez con la trama Coldo utilizando una ley franquista del año 68 que para esto si le viene bien el señor Sánchez dice que esto es secreto de sumario y que no se puede investigar el informe de la UCO porque ojo y vamos a vamos a explicarle a todos ustedes los investigadores de la UCO muy listos ellos han visto en las grabaciones tales barbaridades de gente a más alto nivel que influye estas grabaciones este informe que amigos han dicho vamos a pues curarnos en salud y vamos a preguntar primero si esto es secreto de estado porque está la pocilga que llega a todas las estructuras del máximo nivel del gobierno de España que lógicamente lo han pedido entonces Sánchez dijo si 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 esto es secreto de estado para no que se investigue lógicamente el juez va a decir talarí se va a Madrid es como una comisión de delitos lo comete un ministro o lo cometa el presidente decir como que va a ser secreto de estado esto es una cuestión de que la ley ahí no hace distingos pues tendrán que ir para adelante pero bueno yo porque porque claro porque ha pasado muchísimo tiempo muchísimo tiempo un tiempo larguísimo pero tenemos que recordar que Pedro Sánchez llegó a presidente pues para para luchar contra la corrupción y es que ha pasado mucho tiempo no como la muerte de Franco que fue ayer fue recientemente falleció Francisco Franco y entonces hay que estar muy atentos al franquismo pero la promesa de Pedro Sánchez de sacarnos de la corrupción y rescatar nuestra alma como nación de la progre mugre es lo que le llevó a ser presidente esto es alucinante pues vamos a seguir porque lo hemos seguido adelantando pero Atención Sánchez autorizó a Ábalos la visita ilegal de Desi Rodríguez a España en enero de 2020 ya tenemos el responsable de la visita de Desi Rodríguez y lógicamente estaba detrás de Ábalos y como no Aldama Aldama que es el vínculo entre la narcodictadura venezolana junto a Zapatero de muchas cosas que están pasando en este país bueno y sobre todo muy importante aunque sea muy escuetamente con la aprobación con el consentimiento del presidente del gobierno que es informado y dice ¿qué te parece? bien escuetamente dice bien pero bueno él tiene conocimiento es decir él ha sido informado ahora no podrá decir no yo tampoco no los conozco a ninguno no decir no 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 pero es fantástico es dinero billetes fajos de billetes envueltos en cartón envueltos en cartón dentro de plásticos entrando y saliendo de Ferraz en una planta específicamente habilitada al efecto de este tipo de trasiegos barras lingotes de oro las número dos de la narcodictadura de esta mafia que la lidera un tal Maduro invitada y traída aquí contra digamos el criterio de la Unión Europea las sanciones de la Unión Europea vamos a ver el whatsapp porque lo tenemos aquí el whatsapp de Sánchez amigos con ábalos a ver si lo tenemos ahí en pantalla si nos lo pueden poner o lo preparan porque ahí lo tenemos ahí lo tenemos y ahí estamos Pedro PSOE Sánchez dice y para acabar de molestarte la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación que es su hermano la gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felgueras haya cobrado el importe o la deuda una importante deuda una importante deuda palabra de Sánchez bien o sea esto de de Luis E. Fuerte se queda en nada con lo del bien de Sánchez bueno es como diciendo bueno ya no puedo decir yo no sabía nada perdón es que a usted le comunicaban e informaban de todo y le informaban incluso él actuaba en consecuencia él actuaba en consecuencia porque como le comentaba a los a Delcia a propósito de recibir al entonces líder de la oposición venezolana refugiado en la embajada española y luego expatriado y traído a España es recibido por nuestro presidente por nuestro íncrito presidente cuidándose mucho de recibirlo en calidad de secretario general del partido no como presidente es decir está en perfecta coordinación con los requerimientos de la dictadura venezolana ¿por qué? porque está Delcy detrás ¿por qué? porque hay barras ¿qué hay en las maletas? lingotes de oro fajoles de billetes ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? ¿para qué tanto vuelo a República Dominicana? que parece un puente aéreo aquello además no de cualquier avión de un falcón oficial yo creo que Sánchez ahora ya sí que sí además yo creo me llegan noticias que esto ya desde hace tiempo que a la gente igual le cueste creerlo pero en donde más odian a Sánchez ahora mismo es en el Partido Socialista en una parte importante del Partido Socialista lo odian lo odian y lo están odiando con mucha intensidad y van a acabar con ellos ahora también va a ocurrir va a ser una vergüenza y va a ser digno de verse que los más sanchistas de ahora cuando este hombre caiga este señor este personaje caiga van a ser los más antisanchistas de todos seguramente seguramente pero voy a leer esta noticia porque es buenísima porque dice la óculo es vera que Ábalos informó a Pedro Sánchez del Desigate quiero verme discretamente la verdad que lo consiguió se vio discretamente con Néstor Rodríguez se enteró todo el mundo claro es que venía ella ella como es una persona discreta venía ella y 40 maletas detrás claro es imposible solo faltaban los 40 ladrones detrás de la maleta imagínate el papelón del de aduanas o la gente que estuviera ahí dice oye yo te puedo dejar pasar sin que se vea mucho a esta señora con un bolsito pero claro me quieres hacer pasar a esta señora con 47 maletas ¿a dónde vas? vamos a seguir amigos porque la UCO descubre un contrato de Aldama con Néstor Rodríguez para la compra de 104 barras de oro venezolano cuéntenos señor Venegas en qué consistía este contrato pues ahí me pillas realmente de ese contrato ahora mismo no me atrevo a opinar demasiado pero bueno lo que es evidente es que todo esto es una trama forma parte de una trama que como decía nuestro compañero el abogado es una trama que tiene infinidad de bifurcaciones es decir ya no es coger un hilo y tirar de ese hilo sino que tiras del hilo y sale una madeja enorme es decir hay barras de oro como pago de un contrato hay dinero como pago de una concesión para una concesión de una empresa de hidrocarburos en la que entran en la sede del partido socialista en la calle Ferraz según uno de los implicados que ha testificado no solo de palabras sino incluso ante una cámara que entraba dinero para pagar esa concesión de una licencia así por encima de cualquier otro tipo de consideración o de ordenamiento jurídico o de procedimiento es decir son barras de oro es dinero es todo son maletas son mascarillas es lo que salga lo que salga lo que toque porque esto ya es clarísimo Aldama maniobró para que Sánchez rescatara a Europa mañana a primera hora está el uno y está tomada la decisión o sea mañana a primera hora está informando al señor de Globalia está el uno y está tomada la decisión hasta que punto Aldama digamos podría coordinar esa operación de rescate porque tendrían implicados presuntamente a Ávaros y a Sánchez bueno es decir tendrían implicado digamos a la cúpula del Partido Socialista es decir hay unos indicios clarísimos de implicación de la cúpula del Partido Socialista empezando por el presidente su mano derecha que es Ávaros y a partir de ahí para abajo todos los guardaespaldas y los machacas como Coldo y compañía es decir estamos ante un caso yo creo que es el caso de corrupción más importante no ya de España sino uno de los más importantes de la historia reciente europea es decir yo creo que solo pues el caso final de aquel estrepitoso final de la democracia cristiana italiana se puede acercar se puede acercar a la magnitud del escándalo que ahora mismo está ocurriendo en España y siento decirlo la imagen que esto está y el coste que va a tener reputacional para nuestro país lo vamos a pagar todos y eso es un coste altísimo pues amigos mientras tanto pues hablemos con nuestro querido Adolfo Abistu buenas noches Adolfo cuéntanos cómo podemos solucionar los problemas de artrosis en las manos Ángel buenas noches pues mira ahora además que viene el frío las personas que tienen esa artrosis diréis efectivamente cada vez me empieza a doler más porque el efecto frío con todo el tema de las articulaciones pues hace que el dolor sea mayor bueno ¿cómo lo solucionamos? evidentemente no vamos a solucionar la artrosis no es curativa no es curable pero si vamos a mejorar nuestro dolor vamos a hacer que podamos mover mejor las manos que nuestro día sea diferente tan solo poniéndonos los guantes haciendo una sesión de 20 minutos estos guantes que tienen pues tienen lo que los reumatólogos nos recomiendan estamos hablando de onda corta de alta frecuencia antes que se pone un guantecito con lo que es el baño de parafina el calor la vibración el masaje todo esto conjunto en 20 minutos vamos a sentir un placer enorme porque evidentemente tenemos las manos anquilosadas dañadas y posteriormente lo que vamos a conseguir es que cuando nos quitamos los guantes decimos bueno pues ya me quito el guante esto a los 20 minutos la mano la notamos muchísimo muchísimo más aliviada vamos a poder hacer cosas que no hacíamos abrocharnos un botón abrir un bote levantar una persiana esas cosas que tanto os cuestan lo vamos a conseguir gracias a estas sesiones con los guantes cuantinanotec y estos guantes Adolfo ya me están diciendo que es un éxito a nivel mundial de hecho te están pidiendo pedidos de todas las partes del mundo de todas las partes del mundo fíjate de toda la parte latinoamérica es decir realmente esto es una patente española hay que decirlo el ingeniero el inventor es español ha hecho las patentes en todas las partes del mundo y ahí estamos en todos los sitios teniendo estos guantes porque realmente la artrosis da igual que sea aquí que sea en Alemania o que sea en México es decir la artrosis es la misma y estos guantes son los que realmente van a solucionar ese gran dolor que tenéis en las manos cuando tenéis artrosis bueno y tenemos o sea lo que os voy a comentar es que tenemos un teléfono donde podéis llamar yo siempre invito a que nos llaméis porque ahí os vamos a informar bien de todo es decir muchas veces te quedan las dudas oye pero los guantes me los puedo poner de esta manera de esta otra cuando sin problema ninguno tenemos un teléfono y un 30% de descuento un 30% de descuento pero siendo evidentemente espectador del distrito de televisión y os regalamos un tensiómetro que habla así que marcad ya teléfono gratuito marcad ahora es de noche no nos vamos a coger la llamada pero os llamaremos mañana 900 730 122 pues amigos ahí lo tienen todos ustedes no solo les va a quitar el dolor de las manos de la artrosis esa artrosis que tiene un dolor terrible sino que además le hacen un 30% de descuento y un tensiómetro gratis llámenle al 930 900 730 122 buenas noches Adolfo gracias y nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido con el señor Margallo para hablar de la trama coldo no se lo pueden perder amigos porque hoy está el mundo al rojo más rojo que nunca a ver parece que no vamos a publicidad pues bueno vamos a continuar parece que que no vamos a publicidad nos vamos y nos vamos vale pues nos vamos a publicidad adelante es que lo de las barras de oro te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol